Es un evento que se realiza cada año, un evento gastronómico, culinario, con lo mejor que hay en el DF de restaurantes gourmet, por así decirlo. Se va a llevar a cabo mañana y el domingo en Campo Marte, desde las 11, no, de 12 del día, del mediodía. Y pues aquí vamos a encontrar todo tipo de delicias, de varios, bueno, de aquí del DF y como invitado especial, pues viene Querétaro. Y vamos a ver ahí, pues, platillos que vienen de este estado. Bueno, en esta ocasión le vamos a rendir homenaje a cuatro mujeres, ¿no? ¿A que tú le vas a rendir homenaje? No, 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 las personas que asistan y el evento les van a rendir... Ah, es que yo creí que ya dijiste, le vamos a rendir homenaje. Sí, bueno, le van a rendir homenaje a cuatro mujeres. ¿A quién el programa? Tienes razón. A cuatro mujeres que a través de su subzone han conquistado el gusto de los extranjeros y mexicanos, ¿no? ¿Para qué a esas cuatro? Bueno, ahí las van a homenajear por su cocina, van a reconocer su cocina. Una es Alicia Gironela, fundadora del restaurante El Tají, del que ya tenemos aquí varios sucursales. Carmen, Titita Ramírez, como le dicen sus amigos, del Bajío, también un restaurante que igual aquí cerquita tenemos una del Bajío. Patricia Quintana, una chef a nivel mundial con 45 años de investigación respecto a la comida mexicana. Y, bueno, también te da Marta Ortiz Chapa, que ella tiene próximamente la apertura de un restaurante llamado Ella Canta en la Ciudad de Londres, ¿no? Entonces va a ser un evento en donde vamos a poder probar gastronomía de todo el mundo y además mexicanos. Ahí está, Dani, creo que quieres decir algo más. Sí, vámonos a Londres, vale. Sí, vámonos a Londres. Pues nada más no nos olviden, entonces mañana y el domingo a partir del mediodía, pero vayan temprano porque se acaba todo rápido. Obviamente hay que pagar el consumo, pero realmente vale la pena porque puedes comer de lo que quieras como si fuera un buffet. Vale, pues ahí está. Yo, antes de ir rápido con nosotros...